Cuando nos explicaba el ingeniero Mauricio Fernández acerca de esta colección que forma parte también de esos 800 años que hay de cultura española, árabe, ¿no? Claro. Udéjar, ¿no? Claro, claro. Pues entonces también nos encontramos con este techo, uno de los cuatro techos con los que cuentan aquí. Este es, cada uno los va a saber, son de tipos diferentes. A este se le llaman alfarjes de par y nudillo. Es la función con la cultura, vamos a decir, romana de entonces. Entonces, hoy de los árabes en siglos anteriores nunca pudieron hacer piezas de este tamaño. Y este tiene muchas peculiaridades. Primero, estructuralmente está trabajando. O sea, la parte de arriba está compresión y la parte de abajo está tensión. Las materias primas con lo que hicieron estas piezas ya no existen. La cultura de cómo hacerlos se perdió. La milarca tiene de este tipo uno de los dos más importantes en el mundo. El otro está en Toledo. Miguel de Cervantes Saavedra que escribe el famosísimo Quijote de la Mancha. En lo que sí están seguros que estuvo en seis pueblitos, uno fue al magro. Y si eso, si la historia es correcta, Cervantes en vida conoció este techo. Además de, por ahí, hay un montonal de gente que en su momento puede haber estado abajo. Tiene una acústica verdaderamente espectacular. Y gente como Nicanor Zabaleta, la madre de Arpa, el español que hay en el mundo, Tania Libertad, que de hecho ha cantado aquí. Y ahora me dijo, ni se te ocurra desmontar la casa sin antes despedirla. Este techo es considerado uno de los dos mejores policromados que hay en el mundo. El otro es el de la Catedral de Teruel, en Aragón. Y este, estuvieron trabajando como un año la, la, los que se dedican a la heráldica en España. Y la Real Academia, ¿no? La heráldica. Y ya lo localizaron y lo pudieron puntualizar. Fue del rey Alfonso XI y su familia, que fue rey en 1380, que es más o menos cuando es el techo. Este, aunque es un techo de, vamos a decir, de casi 700 años, y estuvo en un castillo, tuvo una cosa muy particular que le pasó, que en ese tiempo, pues obviamente no había luz y con velas. Y lo que desprende la vela es un humo negro, que al final de cuentas es hollín, así se llama. Y entonces todo el techo estaba negro. Negro a sabache. Entonces veías así medio que las figuras. Y ya cuando lo empezamos a restaurar y a limpiar, pues nos dimos cuenta que abajo estaban los colores, y curiosamente el hollín de las velas los preservó los colores originales. Entonces, pues ver una pieza de 1300 original, con colores originales, no hay ninguno en el mundo. ¿Desde dónde exactamente, ingeniero? Este viene de Palencia, con P de Pedro. No Valencia, Valencia. Que está al oeste, noroeste de España, casi me lo digo. ¿Tiempos que tienen estos techos aquí instalados en esta residencia, que posteriormente se irán a los museos? El primero tiene como 30 años, y estos tienen como 12 años. Ya cuando se hizo los otros tres, que yo no creo que vuelva a aparecer ninguno en el mundo en mente. O sea, en 25 años son los cuatro que salieron en el mundo, los cuatro por una razón o por otra. Como yo andaba metido con este tema, me avisaron y tuve la oportunidad de adquirir los cuatro. Y aquí están, y son los cuatro que se van, que se están ofreciendo para hacer el Museo de la Milarca, más toda la colección de arte. Esto que está en este salón es una colección de arte popular, por decirte estas piezas que están atrás de ti, como caballos, estas las sacaron en el Zócalo, en la Ciudad de México, y son del siglo XVI. Están reconocidas como las piezas más antiguas mexicanas, vamos a decir, posconquista. Todo esto va aparte de lo que es la colección de la Milarca. Algunas posiblemente, el museo de arte popular, se siente que son demasiadas, y las vamos a pasar a otro museo de arte popular, el de la colección de Televisa. Bueno, este techo es muy precisa su fecha. Es como de 1505 a como 1510. Y es el techo que era el gobierno de Sevilla. Y te digo que es muy precisa la fecha, porque los de Sevilla invitaron a un italiano que está todo eso escrito. Y de hecho hay un museo de cerámica en Sevilla, y que lo trajeron a hacer algunos pies de cerámica. A mí se me hacen unas obras maestras, que todo el forro, o sea, toda la cúpula es de cerámica. Pero tiene una peculiaridad, es el único que queda en el mundo. Por una razón o por otra, los que había, o se los suparon en la guerra, o los tronaron, o lo que sea. No hay ningún otro de cerámica en el mundo que tenga dos aguas. Este se subastó como una pieza de la Alhambra de Granada, que tenemos serias dudas que pueda ser de la Alhambra, pero lo más probable es que sí sea de Granada. Lo más complicado de estos era este que se les decía en medias naranjas, porque el trazo que hacías te da la sensación de una bóveda redonda, más obviamente son puras líneas rectas, pero hechas con una, se llama, el trazo de la geometría que tiene, es algo mucho, muy complejo. Y bueno, este posiblemente, es siglo XIV, eso ya no hay ninguna duda. Esta pieza aquí central, es la más importante escultura, yo creo que hay de Francisco Zúñiga, que además es nuestro más ilustre costarricense mexicano. Este es el original del Mauricio Saurio, el que le pusieron mi nombre. ¿Le pusieron su nombre? ¿Eh? ¿Le pusieron su nombre, dice? Sí, se llama, el género es Mauricio Saurio, y la especie es Fernandesi. Como yo encontré el banco de hoy, yo, entonces oficialmente la comunidad paleontológica mundial me quería hacer reconocimiento. Y como este animal apareció ahí, y es el único plesiosaurio que hay en el mundo. Pues la familia es plesiosaurio, el género es Mauricio Saurio, y la especie es Fernandesi. O sea, así está registrado, ¿no? Sí, no, sin su nombre. Wikipedia mete el de Mauricio Saurio, y te da todo el rollo. Así resumiendo, este es el de paleontología, ya te platiqué del arte popular, que es la gran colección de Don Emilio Oscar Ramilmo, que es la base del museo, y la milarca que ya te platiqué en los dos, en la casa fundamental con toda su colección, y el de numismática. Y contigo con las opciones de que el museógrafo, Miguel Ángel Fernández, pues le mueva, le ponga y le quita lo de izquierda, ¿no? Mauricio Fernández, pues yo le aprecio mucho esta oportunidad, no sé si usted quiera compartirnos, pues algún mensaje para la comunidad, para las personas que, pues están esperando, que se ha creado una gran expectativa, que ciertamente se ha hecho algo de ruido, también con el tema de los museos, pero que vemos cuál es la finalidad, que vemos que hay un objetivo, que hay un compromiso, y que hay una gran pasión, ¿no? Y una gran generosidad, también debemos de decir, para poder compartir toda esta colección. ¿Qué le quiere decir usted a nuestra gente? Pero obviamente sí vamos a buscar tener amigos de los museos, que sean simpatizantes, patrónicos de diferentes niveles de escalas, y hay muchísima gente que me ha felicitado aquí de fuera, que es una maravilla este proyecto, y que lo consideran una gran aportación cultural para San Pedro, para Nuevo León, para México, para el mundo. Gracias, Mauricio. Le aprecio mucho la oportunidad. El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza.